Me llega el pincho Si es que me critican la comida que yo como al final no la mastica Si el pincho To' lo que digan si no le gusta lo que hago puta Entonces no me sigan Y el pincho Si es que me critican la comida que yo como al final no la mastica Si el pincho Todo lo que digan si no le gusta lo que hago Puta entonces no me sigan Que hoy me siento solo Y para encarar no me empistolo Y para dejarte frío como polo Solo uso mi talento El que decían que no tengo Y de tanto intento ahora en tu cara Oh, me vengo Yo escucho desde chicha hasta ñengo Me dicen es rapara pero yo no me detengo Si algo no lo tengo me lo invento Lo siento Si tu p*** me prefiere porque la caliento Y ahora me presento tal cual Y a poco me importa si lo ve mal Si choco con tu creencia o con tu moral Quiero que sepas que escucharme es opcional Yo fui leal con quien me fue desleal Después de eso no volví a confiar igual Que cagada Lo bueno es que la vida siempre te enseña al final A no confiar en cualquier persona Aunque la mona se disfrace se queda mona A tumbarme intentan y no funciona La envidia los come y los aprisiona Mientras yo me estoy fumando un güiro Y a lo falso no le doy sajiro El brazo estiro Pa' lo mío en lo que confío Me estoy fumando un güiro Y a lo falso no le doy sajiro El brazo estiro Pa' lo mío en lo que confío Me llega el pincho Me llega el pincho Si es que me criticas la comida Que yo como al final no la masticas Ni el pincho Todo lo que digan si no le gusta lo que hago puta Entonces no me sigan Ni el pincho Si es que me criticas la comida Que yo como al final no la masticas Ni el pincho Todo lo que digan si no le gusta lo que hago puta Entonces no me sigan Igual voy a avanzar, no voy a retroceder Voy a trabajar, para un nuevo amanecer Igual todos critican cuando te tienen envidia Pero su boca no va a comprar Todo lo que quiero y lo que quiere mi familia El karma se te va a multiplicar Estoy cansado de la gente convenida De esos que se acercan con fecha casi vencida De amistad solo para que tengan su subida Lejos de mi gente que Diosito los bendiga Y que la vida siga No hay nada de malo en querer que más gente siga Todo tu trabajo pero el como lo consigas Dirá mucho de como consigues todo en la vida Y al pincho Si es que me criticas la comida que yo como Al final no la masticas Y al pincho Todo lo que digan si no le gusta lo que hago Puta entonces no me sigan Y al pincho Si es que me criticas la comida que yo como Al final no la masticas y al pincho Todo lo que digan si no le gusta lo que hago Puta entonces no me sigan R en el beat y en la letra En la receta Si que me estoy defendiendo esta Suena